Pilar Alvaracín, has presentado una exposición de tu trabajo. Es una artista contemporánea y me gustaría que tú te presentes un poco para conocer tu trayectoria artística y bueno, tu trabajo. Bueno, buenas tardes. Yo comencé a trabajar ya hace bastantes años, como 20 años. He trabajado en diferentes campos, pero quizás uno de los que más se conoce es la performance. Y bueno, he trabajado en diferentes países también. Parte de los temas recurrentes dentro de mi trabajo es el tema del género, las diferencias no solo de género, sino también geográficas, sociales, políticas. Y me interesa mucho. Y en este caso, pues el tema del flamenco también es un tema recurrente, con el que llevo trabajando varios años, casi 10 o 11 años, de una forma colateral y más interesada por la filosofía y todas las circunstancias sociopolíticas, antropológicas que envuelven al flamenco. Y bueno, pues aquí tuve la oportunidad de que me invitaran a venir al Festival de Mont de Marzán a hacer una primera entrada presentando trabajos que había elaborado previamente y sobre lo que estaba viendo, que sucedía aquí en esta transformación maravillosa, pues volver a plantear una nueva reflexión acerca del flamenco tal como lo vivo ahora mismo, como yo lo veo. Si puedes explicarnos un poco el contenido, bueno, decirnos el contenido de esa exposición también, que está en el Museo de Espio durante todo el Festival de Arte Flamenco, por favor. Pues es un trabajo que está dividido en dos partes, fundamentalmente una de ellas es la que está en el Museo de Espiau, en la Sala de Ubalén concretamente, y la otra parte está en la Village, que es el centro un poco neurálgico del festival, ¿no? Entonces, las piezas que están en la Village son unas piezas que se conforman por unos postaleros, unos soportes metálicos con postales de los 70, de los 80, de estampas, recreación de unas estampas tradicionales, ¿no?, vinculadas al flamenco, la idea del flamenco, la idea también de la España que se importaba en esa época, que se exportaba, perdón. Y después hay un par de visores panorámicos, que si miras a través de ellos te encuentras unas imágenes donde uso el humor combinado con el flamenco para, bueno, para que la gente reflexione sobre ciertos temas que me parecen interesantes. ¿Puedes hablarnos también de ese tema recurrente del flamenco, pues, que estamos aquí en el Festival Arte Flamenco? ¿Qué representa para ti el flamenco? Pues, para mí el flamenco es algo muy grande, en muchos sentidos, porque no solo es una forma de expresarse que a mí particularmente me llena mucho, sino que también es una forma maravillosa de abrirse a otras culturas. Y hoy día, con las fusiones y las cosas que se hacen, reincorporar cosas nuevas y, bueno, cosas que a veces no las consigue la política, pues, se consigue con el flamenco. ¿Quieres trabajar sobre los estereotipos? Es algo muy importante para ti. ¿Quieres explicarnos algo a través de tu obra? Sí, no me gustan las categorizaciones, no me gustan las... Adoro como la libertad. Entonces, me parece que todo lo que sea, acotar, acotar a las personas, acotar las disciplinas, todo eso me parece un empobrecimiento. Entonces, tengo como una necesidad natural de intentar abrir puertas y abrir ventanas. Pues, ¿es la libertad que estás buscando o una explicación de la vida o de tu manera de vivir? Supongo que un poco de todo. Hay muchas variedades de elementos en tu trabajo. Hay imágenes, vídeos, costales. ¿Puedes explicarnos dónde viene esa inspiración que tienes? ¿Y por qué vas a elegir un vídeo o una imagen para expertar? Porque las obras te piden cómo quieren salir. A veces tú te empeñas en... Bueno, yo ya no lo hago, yo ya las dejo que salgan. Pero a veces tú te empeñas en hacer un formato o en usar un soporte y la idea no quieren, entonces no sale. Y ella sola, si tú aprendes a escucharla, te van diciendo por dónde quieren salir. Y entonces es algo maravilloso. ¿Puedes escoger una obra y comentarla, por favor? Esta obra, que se llama Le Duende Bolet, se reproduce una imagen muy tradicional del ladrón que se escapa o que accede a un sitio para robar. ¿Es un vídeo? Es un vídeo. He robado un poquito de un fragmento de música, de una canción que a mí me encanta, de Los Chichos. Y bueno, y habla de eso, ¿no? De los estereotipos, la idea que tenemos en las películas, ¿no? De alguien que baja por un sitio difícil y, bueno, y que se lleva algo o que va a buscar algo. Pero es muy peligroso lo que haces. Sí, yo lo pensé, yo lo pensé. Bueno, ¿hay alguien abajo que está esperando? No, está toda la gente del barrio mirando, ¿no? Como, uy, pero qué haces, está vestida de flamenca, ahí subida en la cuerda. Creo que es una forma irónica y metafórica también de hablar un poco del tipo de trabajo que yo hago, ¿no? ¿Sabes? Que es como todo con muchas capas y muchos estratos, ¿no? A mí me gustaría también que tú me comentes esta obra, porque para mí es muy bella, pero muy extraña. Esta obra no se puede comentar. Ah, no se puede. Hay que verla y ya cada uno. Son obras con cosas muy evidentes y otras menos evidentes, pero cada uno, los hombres, te aseguro que piensan unas cosas y las mujeres, otras. Hablamos un poquito de estas fotos, por favor. Sí, estas fotos son una serie de cuatro piezas, cada una está basada en una canción y en una asociada a una parte, a una capa del cuerpo. Entonces, yo empiezo a deconstruir el cuerpo desde dentro hacia afuera, empiezo por el esqueleto, sigo con las vísceras y entro con la sangre y acabo con los músculos, ¿no? Y después de eso ya viene la piel. Y, bueno, pues ha sido mi forma de intentar buscar el duende, ¿no? A lo mejor dentro del flamenco, ¿no? Con una especie de introspección. Esta es una pieza que son todas fotografías que he robado a personas que vienen al festival. Pero son como robos sobre robos, porque no solo le robó la foto, sino le robó los momentos que yo considero especiales fuera del escenario, porque en el escenario casi siempre son especiales, pero fuera se dan mezclas y se dan momentos así de forma fortuita que siempre se quedan en la memoria, ¿no? Entonces esto era un poco... ¿Un feste? Sí, una recuperación de esa memoria, ¿no? ¿El Gerdán aquí? Sí, 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 sí. Todos en actitudes relajadas, en momentos hay gente que ya no está, hay gente que... Ha sido un poco un recorrido por la historia del festival. Sí. También del festival y de la gente, que al final son las que hacen los festivales, ¿no? Tu obra trata también de la dualidad del hombre, de la mujer... ¿De dónde viene esa inspiración? Porque, bueno, tú eres de Sevilla, donde la gente baila... Bueno, no todo el mundo... Sí, te gusta mucho... A mí me gusta, pero yo no sé cantar de la forma tradicional, no sé bailar de la forma tradicional. Pero es verdad que yo creo que todos, en cualquier sitio del mundo, las cosas importantes las tenemos iguales. Lo que nos cambia es la forma de expresarlo que nos han inculcado a través de la cultura, a través de... de, bueno, de cosas geográficas, accidentes geográficos, políticos, sociales... Pero, en lo básico somos iguales. Y después, también nosotros nos ponemos muchas barreras. Nos ponemos muchas barreras y... Y yo a veces lo que intento es quitar esas barreras. Quitar esas barreras para que se vea que en lo básico somos iguales. Y la gente, cuando lo ve o lo siente, lo reconoce. Entonces, creo que por eso mi trabajo llega a mucha gente, aunque no sean de mi país, o quizás en mi país, como tienen más prejuicios, pues les llega menos o les llega más envenenado. Pero fuera, la gente está más abierta a esa sensación que de pronto plaza. La violencia que hay en tu obra, la ves tú también. ¿Qué estás diciendo con esa violencia? A mí me surge. Me surge, pero... Es una violencia que creo que va unida a la vida. La propia vida es... Esa violencia, pero no tiene por qué ser una violencia negativa. Es una violencia de... emociones desatadas. ¡No! ¡No! ¡No!